Desde el 2010 se iniciaría el mancomunado proyecto que aseguraría agua para la meseta de Bucaramanga, Girón y Florida Blanca. Hoy el embalse de Tona está lleno con 18 millones de metros cúbicos de agua. Hemos llegado a una altura de 100 metros punto 20 centímetros, que es la altura del vertedero, en el cual ya se alcanza la totalidad de la carga hidráulica mínima necesaria para efecto de estas pruebas. Ahora viene un año de pruebas de resistencia en el fondo del embalse y varias obras complementarias. Un lugar que nunca había estado sometido a estas presiones hidráulicas y los taludes, pues se tiene que hacer la revisión de un porcentaje máximo de infiltraciones que se debe hacer, se hacen todos los embalses del mundo, con el fin de que podamos garantizar la regulación de 1200 litros por segundo, más 2000 adicionales en un futuro. Queda pendiente además la construcción de una tubería que llega a la planta de Bosconia para proveer a los usuarios con 2000 litros de agua por segundo. Nos falta aún un tramo de 2600 metros de tubería de 1,40 de diámetro, que es el que va a permitir llegar hasta la planta de Bosconia. A mediados del 2018, según el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, estos tres municipios recibirán agua del Tona y asegura que la posibilidad de racionamiento será nula. Con elista de Bucaramanga, estos dos virus,